Los alumnos de séptimo año, en este caso de electromecánica, están concursando, digamos, la parte de la instancia escolar. Esta instancia es donde se plantea una situación problemática, donde ellos tienen unas seis horas para poder resolverla en cuanto a diseños, planos, bosquejos, todo lo que sea parte de la solución, informes, lo pueden escribir, lo pueden agregar, cálculos que son necesarios para esto, elementos, materiales a comprar o que irían en la solución. Todo eso lo tienen que plasmar en seis horas. Este tipo de evaluación se hace un análisis con los profesores de la misma escuela en la parte electromecánica y luego, y es una preparación para el 15 al 17 de octubre en Carlos Paz, que se realiza la parte de la instancia provincial, digamos, de estas Olimpiadas Nacionales. ¿Es decir, una especie de simulación de lo que ellos deberían realizar después en la instancia provincial? En realidad, antes, hace unos años atrás, cuando se comenzó con estas Olimpiadas, la instancia escolar, si bien siempre pasaban a la parte provincial, pero venía la evaluación directamente desde el INET, que es el ente que regula las Olimpiadas. En este caso, es como que nos dieron a nosotros los profes armar la situación-problema para poder mostrárselas a ellos. Pero, no sé, nos dirán, analizaremos si lo que hemos presentado, lo que hemos planteado está bien. Bueno, eso lo analizaremos después con el resultado de esto. Los chicos están en pleno trabajo. ¿No es una problemática, digamos, fácil de resolver? Como vos decís, tienen seis horas. ¿Cómo se vienen desempeñando los chicos? Claro, y tienen un poco de todo. Es decir, en el sentido que se encuentran con este problema, analizan, discuten con el compañero, dividen el trabajo, bueno, utilizan todo lo que ellos han aprendido en estos años para poder volcarlo en seis horas, presentando una solución. Por supuesto, pueden usar todos los materiales que quieran, internet, calculadoras, hasta los celulares, digamos, no hay ningún drama, pueden usarlo. El tema es que puedan lograr ver una solución y plasmarla, o sea, dar detalles técnicos, detalles sobre, por ejemplo, en este caso nosotros les planteamos la posibilidad de construir o de diseñar un ascensor que pueda ir de la sala de profesores hasta las aulas de arriba. Es una situación-problema que podría llegar a darse en algún momento en la escuela. Bueno, ellos tienen que diseñar este proyecto, ¿no? Claro, tienen que diseñarlo, tienen que buscar la solución, buscar alternativas, a ver si el sistema es mejor que otro, qué motores puede llevar el ascensor. Bueno, todo ese tipo de planteo, de cuestionamiento, ellos mismos se los hacen y, bueno, no tienen tampoco muchos días para elegir. Es decir, tienen que elegir una solución y plasmarla, ya sea en papel, en la compu, diseñarlos, hacer toda la operatividad para, bueno, un esquema de solución, digamos.